En el tema de salud, en el tema de salud, educación y salud significan el desarrollo del ser humano y es por eso que también el gobierno del presidente Ollantumala ha incrementado en 16.2% respecto al año 2011. Lo interesante aquí es que se están incluyendo fondos para hacer estudios donde no hay hospitales y adicionalmente, como en otros presupuestos, no se ha considerado el tema de cáncer. El tema de cáncer se está considerando en la zona del centro, en la zona de Junín, fondos especiales que serán trasladados por el Ministerio de Salud para el fondo de atención y adicionalmente en la zona de Trujillo, donde acude la gente enferma de cáncer, sobre todo de la zona norte, también hay un fondo y un programa que considera la contratación de 10 profesionales médicos exclusivamente para este mal. Adicionalmente, se está considerando el tema de recursos de más de mil millones, mil 266 millones para combatir la desnutrición crónica que afecta a Huancabelí, en 44.0%, en Cajamarca 32%, en Huánuco 31%, Apurímac 30.9% y en Ayacucho. Entre los proyectos de estudios de preinversión considerados está el Hospital 2 en la ciudad de Quillabamba, Cusco, el Hospital 2-1 en la zona del BRAE, en el distrito de Pichar y Cusco, el Hospital Regional de Tarapoto. Asimismo, se está considerando, además de los estudios viales, de los estudios técnicos, se están considerando fondos para el funcionamiento y equipamiento del nuevo Hospital de Iquitos, César Garayar Garcías, provincia de Mainas, del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, en la zona del Alto Amazonas, también en la zona del Hospital Nivel 2 de Huánuco y el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, que son una zona de extremada pobreza y que realmente requiere y reclama la atención en temas de salud.